Para que sufras mujer, para que sufras Mi nueva novia te traigo a presentar Que no presume como a ti tanto te gusta Ni se me raja, ni se sale del guacán Para que sufras mujer, para que te almires Hoy he querido venirte a noticiar Para que sufras, no más para que te piques Pues ya mañana yo te voy a abandonar Se te hizo fácil pescarme a mí en tus redes Se te hizo fácil poderme a mí engañar Para que sufras te diré que ya no puedes Y qué repelos como tú las pilas hay Como mujer te sobra la experiencia Pero padeces de mucha pretensión Pues te has creído la divina providencia Pero conmigo le querrás de día jalón Se te hizo fácil pescarme a mí en tus redes Se te hizo fácil poderme a mí engañar Para que sufras te diré que ya no puedes Y qué repelos como tú las pilas hay Como mujer te sobra la experiencia Pero padeces de mucha pretensión Pues te has creído la divina providencia Pero conmigo le querrás de día jalón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!